En una reunión efectuada en la sede del Partido Socialista, los integrantes de la directiva del Partido por la Democracia entregaron su más irrestricto apoyo a la candidata Ana María Díaz y a la candidatura presidencial de Eduardo Frei Ristagle. Ello para dejar en claro cuál es la postura de esta tienda política en la región, indicó Mauricio Rojas Ortega, secretario comunal del partido. Sí, definitivamente estamos acá para reafirmar y reconfirmar nuestro apoyo a la candidatura de la compañera Ana María Díaz. Y bueno, comentarles que estamos en un plano de un importante refuerzo, o sea, nos encontramos muy estables como BPD, hoy más que nunca creemos en el sueño de la democracia que se ha gestado desde el año 90 y vamos a seguir continuando en este proyecto junto a la compañera. En tanto, Ana María Díaz, candidata a diputada por Magallanes, se manifestó muy contenta de recibir este apoyo, agregando que estaban a la espera que el BPD se reestructurara, resaltando la importancia de entregar el apoyo al candidato a la consultación, Eduardo Frei, cuando la mayoría de los integrantes del partido ya se encontraba trabajando por esta alternativa. Bueno, feliz estoy yo hacia... Todos estábamos esperando, ¿no es cierto?, que el BPD se reestructurara. Lo han hecho hoy día y han venido a conversar conmigo, a darnos su apoyo y también el apoyo a Eduardo Frei, que nosotros creemos que es sumamente importante. Yo debo señalar que la mayoría de ellos ya estaba, de alguna manera, trabajando, pero hoy día, de manera institucional, me parece que es muy relevante. Así que yo estoy muy agradecida de que hoy día ellos hayan venido a entregarnos su respaldo. De esta manera, los representantes del Partido por la Democracia entregaron su apoyo a estas candidaturas, luego que hubo trascendidos que daban cuenta que una facción del partido estuviese apoyando al candidato presidencial, Marco Enrique Sominami. ¡Gracias!